Ayer por la mañana en mi habitación Tocando mi guitarra Tomé papel y lápiz Yo te escribí esta canción Escúchala mi amor Días atrás vi Fue poco tiempo junto a ti Cuando te conocí Y desde ese momento Solo pienso en ti Quiero volverte a ver Yo te buscaré Y cuando te encuentre Tú sabrás Todo lo que te extrañé Con muchas ganas te besaré Y al oído te diré Todo lo que en ti pensé Todo lo que en ti pensé Quiero escuchar tu voz Volver a platicar contigo Decirte cómo estoy Desde aquel día No puedo olvidar No puedo olvidar tu amor Quiero volverte a ver Yo te buscaré Y cuando te encuentre Tú sabrás Todo lo que te extrañé Con muchas ganas te besaré Y al oído te diré Y al oído te diré Todo lo que en ti pensé Todo lo que en ti pensé Quiero volverte a ver Yo te buscaré Y cuando te buscaré Y cuando te encuentre Tú sabrás Todo lo que en ti pensé Todo lo que en ti pensé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!